hola qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo un resumen de las seis horas de silverstone del mundial de resistencia 2018 bueno como sabemos el toyota pilotado por fernando alonso y el suizo sebastián buemi y kazuki nakajima ganó la carrera y bueno y como sabemos en segundo lugar de hecho toyota hizo un doblete porque en segundo lugar llegó el toyota número 7 pilotado por el argentino josé maría pichito lópez el británico mike conway y el japonés kamui kobayashi y bueno ahora vamos a hablar un poco bueno el toyota número 8 fernando alonso se hizo con el triunfo las seis horas de silverstone después de colocarse con el liderato de la carrera pasando la última hora de la prueba y bueno gracias a una gracias a un veloz último relevo de sebastián boemi el auto logró arrebatarle la victoria a la unidad de hermana en una competencia dominada totalmente por la automotriz japonesa toyota que de nuevo no tuvo ningún rival en su categoría para que el auto número 8 se llevara el tercer el tercer triunfo la temporada los dos toyotas con kamui kobayashi en el septic en el 7 y vuelven el 8 mantuvieron sus posiciones en una salida accidentada porque como sabemos el red el rebelión en número 3 chocó con el smp número 17 cuando intentaba ganarle la posición pero este último cerró la trazada con ambos autos perdiendo el control en la mitad de la prueba en mitad de la pista y bueno la mala arrancada de la estructura suiza fue peor todavía cuando el bólido número uno tuvo que tuvo que salirse del trazado de la trazada para evitar a la unidad de hermana por lo que ambos vehículos bueno ambos autos se perdieron numerosas posiciones en los metros iniciales bueno los incidentes de la arrancada también tuvieron un impacto significativo en la salida a la categoría gt pro el ford número 66 que empezaba desde la pole chocó con el dragon speed dragon speed del mp2 y tuvo que salir y tuvo que salirse la pista por lo que hizo bajar hasta la última posición de la clase el porsche número 92 aprovechó el revuelo para ponerse en primera posición por delante de los dos autos de la de la británica astor martin y bueno el buemi en el en el número en el número 8 consiguió reducir la diferencia con camu y kobayashi en el 8 en el liderato ya que el japonés se encontró con una gran cantidad de tráfico que el suizo pudo aprovechar para pegarse a la unidad de hermana antes de la llegada de las primeras paradas de la carrera ambos toyota entraron al mismo tiempo en boxes pero la parada del del número 8 fue más lenta al tener que ser empujado por los mecánicos para colocarse en el lugar adecuado y trabajar en el auto bueno poco después de que pasara la primera hora de carrera el buemi superó finalmente a camu y kobayashi para tener el liderato en lo que pareció un adelantamiento fácil fruto de órdenes desde el muro tras volver a pegarse al japonés gracias al tráfico y bueno el auto número 8 fue el primero en realizar su parada desde la primera posición de la carrera en la en la siguiente tanda de pit stop donde el bicampeón de fórmula 1 fernando alonso recogió el testigo del suizo mike conway hizo lo propio en la vuelta en el 7 la vuelta siguiente saliendo por delante de la unidad de hermana la diferencia entre los 12 autos de toyota se mantuvo en torno a dos segundos con conway mostrando un fuerte ritmo vuelta tras cuenta ante la amenaza de fernando alonso y bueno el británico siguió por delante del asturiano tras las paradas en boxes bueno pero el piloto español pudo pegarse tras los problemas que encontró conway doblando a otros corredores bueno el primer el primer periodo de full course yellow de la carrera llegó debido a los restos de los de los autos y los volardos que había en mitad de la carrera que había en mitad de la pista nada más empezar esta neutralización el by calls con rené finder al volante perdió el control y golpeó las barreras de hecho posiblemente debido al desconocimiento del procedimiento por parte del austriaco muchos autos aprovecharon de realizar una parada incluyendo los mismos toyota bueno en un nuevo mano a mano alonso realizó una maniobra bien agresiva de doblaje para mantenerse pegado a mike conway y y superarlo eventualmente el asturiano gestionó bien los doblajes y y a un buen ritmo y gracias a un buen ritmo fue capaz de ampliar la diferencia con su compañero hasta los cinco segundos antes de la salida de la autoseguridad por los restos que quedaron en la pista fruto del pinchazo el ferrari número 71 una vez se relanzó la carrera fernando alonso mantuvo en el liderato antes de que el toyota número 7 parara en boxes para subirse así el argentino josé maría pechito lópez bueno el asturiano dejó el volante del del 8 al japonés kazuki nakajima una bol y las posiciones de ambos autos se mantuvieron con tres segundos separación entre las dos unidades bueno el toyota número 7 recuperó el liderato la carrera después de que josé maría pechito lópez superará a nakajima ampliando la diferencia o sea ampliando la distancia entre la primera posición hasta los cinco segundos una un segundo periodo de full course course yellow neutralizó la carrera al alparcar a antonio félix de costa su bmb en una zona conflictiva la pista debido a un problema su auto bueno toyota aprovechó este periodo para realizar un nuevo cambio de pilotos recuperando al dúo del principio con el de la carrera con kobayashi en el séptimo en el auto 7 y en el auto 8 buemi la distancia entre ambos apenas se redujo con el japonés cómodamente en el liderato bueno sin embargo toyota optó por cambiar el alerón trasero del auto del japonés en la siguiente parada lo que restó la diferencia significativamente y bueno llegando a la última carrera kamui kobayashi cometió un error yéndose fuera de la pista que permitió a boemi acercarse a un segundo de su compañero el suizo comenzó a atacar al japonés hasta arrebatarle el liderato falta 48 minutos para el final y bueno como sabemos sebastián boemi consiguió ampliar la diferencia hasta cruzar la meta en la primera colocación por delante del toyota número 7 y del rebelión número 3 que se hizo en el último escalón del podio de en el mp1 bueno la categoría del mp2 estuvo protagonizada por los dos bólidos del equipo yaki chandis y racing bueno la unidad 38 se hizo con el triunfo tras superar en la última parte al bólido número 37 con ambos dominando la clase con cierta comodidad sobre el signatec alpine el resto de equipos tuvieron tuvieron diferentes problemas que los alejaron de la lucha por el triunfo el ferrari 51 ganó en la categoría gt pro gracias a gracias en gran parte un tremendo relevo realizado por alessandro pierre guidi que le colocó que colocó al bólido en la batalla por la victoria tras una complicada complicado arranque bueno el podio de la clase lo completó lo completaron el porche número 91 y el último protagonizó un hemos un emocionante duelo con el porche número 92 en los últimos minutos de la carrera que se resolvió a favor de la marca del óvalo y bueno en gt am el triunfo fue a parar a manos del por 77 que ganó con comodidad tras las sanciones de sus principales rivales y bueno eso quería comentarles y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau